Acaricia mi ensueño Quieren mirar Y si es mío el ámparo De tu risa leve Que es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Al viento las campanas Dirán que eres mío Y loca en las fontanas Se contarán tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas y rosas No mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán nido en tu pelo Luz y arenada curiosa Que verá que eres mi consuelo Al viento las campanas Dirán que eres mío Y locas las fontanas Se contarán tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Desde el azul del cielo Que eres mi consuelo Con suelo Obviamente ах Del 21 El antón Discuentino Ten Dos 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 Cinth Os Dos そ zlich ус évidemment Gracias.